¡Hey amigos! ¿Parece que tus vídeos se quedaron en el pasado? ¿Son vídeos que tienen un aspecto de clásicos 80 o revolucionarios 90, sin embargo no están a la altura de lo que tienen las expectativas tus redes sociales? ¿Será que te falta generar contenidos que atraigan la atención de potenciales suscriptores? ¿Sos generador de contenidos? ¿Sos artista y no tenés el suficiente dinero para invertir en equipo gráfico, un equipo de textos, un equipo de efectos especiales? Dependiendo de la red social en la que trabajes o simplemente querés sorprender a tus amigos o crear buenos contenidos para guardar esos recuerdos, es muy probable que no conozcas todas las herramientas y no te queden tan buenos. Pero tranquilos, hoy te voy a mostrar a Movavi Suite y te voy a contar cómo todos esos contenidos pueden llamar tanto la atención en vídeos como este. Así que no te lo pierdas porque va a haber un análisis completo de cómo crear este tipo de contenidos, estos efectos, estas gráficas, también transiciones, también sobre impresos, paquetes de expansión, todo, no te lo pierdas. Muy bien, y como te decía, hoy vamos a utilizar Movavi Video. Es una plataforma que te permite descargarla gratuitamente, como pueden ver. Acá está identificando mi plataforma, pero solo para que lo sepas, funciona muy bien en Windows y en Mac, pero quiero que sepas que es un paquete mucho más completo. Existen varias herramientas, por ejemplo, tenés el video editor, que sí, lo podés descargar gratis, no tiene marca de agua y te permite, te diría, la mayoría de las cosas. O sea que sin pagar tenés grandes beneficios. Pero luego tenés también disponible el conversor de video, que tiene una versión gratuita, aquí sí se aplican algunas limitaciones. Y si no podés comprarlo, tenés el screen recorder, que te permite hacer las capturas, como estás viendo en este momento que estoy haciendo de mi pantalla, además de otros beneficios como conversiones asociadas a las otras herramientas, porque claro, se presenta casi como un ecosistema de múltiples herramientas. El Video Suite, que es el que incluye todas las demás herramientas, al igual que otros agregados. Un editor de fotografía, también basado con sistemas de inteligencia, al igual que el editor principal. Y después tenés un pack que, en mi opinión, es el que más conviene, que se llama Unlimited. De hecho, te voy a adelantar algo. En la caja de descripción hay varias promociones, con links que podés cliquear y seleccionar. Por lo tanto, en mi opinión, Movavi Unlimited te presenta varias características muy buenas. Y por otra parte, como vieron en la presentación, que lo voy a llevar a recorrer en este momento, bueno, fue completa, realizada, al igual que este video y la edición, directamente en el suite. Y toda la parte gráfica y de efectos fue hecha con las características específicas. Por ejemplo, en esta parte, utilizando los algoritmos de inteligencia, separé mi figura del fondo, como pudieron ver. Y eso, bueno, es un trabajo que si no se haría por rotoscopía... Mira, lo que te voy a mostrar ahora no es un tutorial, porque hay un montón. De hecho, una de las cosas que más me gusta de esta plataforma es que tiene tantas herramientas asociadas y tantos videos que explican, pero lo más importante, como te decía en la apertura, es que ya trae muchas cosas. Mira, vos tenés acá la biblioteca de música, en la cual simplemente verás el botón de descargar, cliqueás y luego tenés un previo en tiempo real donde podés ir escuchando la canción. Independiente de eso, tenés efectos de sonido para enfatizar distintas transiciones o circunstancias que se van dando a lo largo de tu narración. Por lo tanto, la parte de edición asociada a los sonidos, asociada a la música incidental, estaría cubierta. Y una de las grandes ventajas, toda la música que tenés acá no tiene problemas de declaración de copyrights. Por lo tanto, si lo subís a tus redes, no tenés problemas. Ese es un gran beneficio. Por el otro lado, la biblioteca, como pueden ver en esta parte, te permite cargar los contenidos. Simplemente le das al botón de más y vas cargando más elementos. Pero no solamente incluye las herramientas específicas de la parte de contenidos estándar, sino que además podés ir comprando y ampliando con paquetes. En cualquiera de las alternativas, podés seleccionar de manera global todas las categorías, lo cual está bueno. En este caso también tengo seleccionado así para los títulos. Si querés saber cómo funciona un título en particular, lo cliqueas, se va a cargar y una vez que lo tenés, le das una vez más play y aparece en el monitor de la derecha mostrándote una simulación. Esto aplica para cualquiera de los efectos. Le das y se va animando. La edición es súper simple, apenas un clic. ¿Y cuál es la ventaja? Es que lo podés hacer muy rápido. Los atajos de teclado son bastante intuitivos y si no, los podés ir a consultar en la biblioteca o en todos los tutoriales disponibles. Como te decía, tenés títulos y tenés títulos que corresponden a paquetes. ¿Qué es lo bueno? Si vos cliqueas en el área de la compra de paquetes, verás que hay un montón disponibles. Supongamos este, que está basado en grafitis. Me interesa. Le doy doble clic y una vez que se descargó me muestra todo lo que incorpora. Una transición, 30 stickers, dos videos y dos cajas que funcionan como sobreimpresos. Al cliquearlo me lleva y le doy un clic de previsualización. Ves que son súper divertidos. Evidentemente no tengo puesto este pack, pero al ponerlo por sobre mi video agregando los efectos ya terminados. Este tipo de producción automatizada a partir de todas las capas que le podés ir agregando. Se ve enriquecida por cada una de las áreas. Tengo todas las transiciones que vienen en el paquete básico, pero también tengo algunas transiciones extra que fíjate qué bonitas y diferentes son. Tienen animaciones que son acordes a la categoría. Por ejemplo esta, que es estilo redes sociales, cuando le vas dando hace transiciones gráficas con las animaciones correspondientes. Evidentemente podés seleccionar unas muy coloridas que van agregando efectos que enriquecen, como pudieron ver en la apertura, la comunicación. Las bibliotecas, mirá, te lo voy a volver a mostrar, que están disponibles, son enormes. Mirá todo lo que hay. Hay un montón para todas las áreas. Fíjate, no tiene límite. Y lo bueno que tiene esto, y me parece que es bastante bueno desde el punto de vista de la virtual amplitud de la oferta que hay, es que si una vez elegiste tu pack, bueno, los demás no los compras, y ese pack es el que vas a asociar a tu arte. Y desde la misma plataforma podés utilizar este botón para grabar, en lo cual se va a habilitar, se abre el área de recorder y se captura. En este caso estoy utilizando la cámara de mi MacBook, pero evidentemente lo puedo hacer con cualquier cámara, lo cual virtualmente es una gran ventaja. Solamente con un ordenador podés hacer todo. Y además, todas las bibliotecas que te contaba están separadas por áreas y categorías. Con lo cual, si querés hacer algo de viajes, vas y buscas la parte de travel, business, cine, la parte de salud y fitness, si tu canal está asociado con eso, belleza, hobby, lo que vos quieras. Y efectos que fueron los que viste de superposición. Los podés hacer en tres áreas. O por aplique en la imagen. Mirá, venigo acá. Vamos a elegir este video, que estoy acá. Elegimos esta parte. Tomo cualquier efecto, por ejemplo, este de halftone, y se lo asigno. Arrastrar y tirar. Fijate, ya quedó listo. Si le voy a aplicar más efectos, por ejemplo, una pintura, lo interesante es que se ha aplicado uno a continuación del otro. ¿Cómo me doy cuenta? Voy a estos tres puntitos, que son las propiedades. Tengo las propiedades del clip, que lo puedo hacer más transparente, lo puedo hacer menos transparente. En este caso, lo que voy a hacer es ir a los efectos aplicados, donde puedo ir seleccionando qué efecto le voy a aplicar en cada capa, o simplemente puedo eliminar un efecto u otro efecto. De esa manera, vas agregando las cosas. Solamente tenés que aprender dos variables y divertite, que son arrastrar o cliquear. Otra cosa interesante es, si por ejemplo estás en los títulos y querés ponerle este título, lo mirás y decís, ah, mira qué lindo que queda. Ok, lo arrastro y lo tiro justo en el área que quiero. Ahí está en la capa de títulos. Vamos a moverlo. Y vamos a mover el texto también. Lo vamos a poner ahí. Le das doble clic. Le vamos a escribir. Una cuestión que me gusta bastante, es que entra con el efecto, pum, y queda ahí. Una vez que queda, dependiendo de la duración, va a salir con el efecto correspondiente. Ahora, si quiero que dure más, simplemente lo estiro. Así de fácil. Y la animación la va a poner igual al final. O sea, va a ajustar la gráfica a lo que yo necesito. Lo cual es uno de los grandes beneficios de automatizar estos procesos. Obviamente, aparte de efectos y de títulos, podés poner capas de superposición. A ver, vamos a elegir ahora que están muy de moda estos estilos de glitch de Cyberpunk. Lo cliqueo, queda muy bueno. Se lo vamos a aplicar a mi video. Y va a quedar por debajo de la gráfica. Fijate cómo se van sumando las cosas. Este tipo de ajuste es muy bueno. Y cuando te hablaba de lo que se podía lograr, te voy a mostrar el truco que hice en la apertura. Yo en este caso selecciono una parte. Vengo a este lugar. Vamos a marcarlo acá. Vamos a dar GPE para cortar el de arriba. Cortamos el de abajo. Tomo el clip y aprieto Command. Y la D de duplicar me quedó dos veces la capa de video. Lo que hago es, en la parte de arriba, fíjate porque tiene sistemas de inteligencia que automatizan y agilizan los procesos. Simplemente voy a la parte de efectos y elijo remover el fondo. Le voy a pedir preciso, que lo haga con la máxima calidad. Le doy remover y simplemente va a procesar. Por arte de magia, ya está procesado. Pero te acordás que lo que hice fue duplicar el video. Por lo tanto, vos me vas a decir, luce igual. No. Si yo le apago el ojito de la parte de abajo, verás que está recortado. El fondo no se ve. Lo vuelvo a encender y mira este truco. Voy directamente a efectos. Elijo un efecto de, por ejemplo, cinta antigua. Mirá qué bueno que está este efecto así. Le agregaría. Y solo se lo aplico a la capa de abajo. Entonces, cuando vos lo ves en combinación, el efecto queda por detrás mío y no por delante donde está mi imagen. Si yo toco la capa de arriba y una vez más voy a propiedades y elijo con la capa bajarle la opacidad, bajarle la intensidad, verán que me empiezo a convertir en transparente en relación al efecto del fondo. Con lo cual puedo controlar absolutamente todo. Otro efecto que es muy atractivo y que a veces queda sorprendente es vengo a la parte de abajo que es donde veían ustedes. Voy a efectos aplicados. Lo apago por ahora porque no estoy seguro. Pero fíjate lo que hago. Vengo en esta parte de aplicaciones de las capas. Elijo ajustes de color y lo que le voy a poner es modo manual. Y lo que hago es simplemente bajarle un poco el brillo que se lo va a apagar al fondo. Fíjate qué bueno. Y voy a hacer que la imagen esté desaturada. Es decir, blanco y negro. Por lo tanto, yo quedo directamente así. Vamos a subir un poco la saturación para que parezca una iluminación de estudio aún mejor. Vamos a darle un poco de luz. Y lo que voy a hacer es enfatizar el desenfoque que está sucediendo por detrás mío. ¿Cómo hago? Simplemente voy a efectos. Le pongo blur, que quiere decir desenfoque. Elijo el desenfoque. En este caso es un bokeh. Y se lo aplicó. Ya está. Y está tan optimizado el video que cuando le doy play directamente funciona. Fíjate la calidad con la que está. Hice un efecto de alta complejidad en apenas 3-4 clics. Bueno, espero que te haya servido este video. ¿No es cierto que es genial? Ya sé. Lo que usé tanto en la apertura como en este momento es demasiado. Pero lo que quería era mostrarte todas las características y por eso en cada uno de los clips de todo este video fui agregando efectos. Para que luego, cuando los veas, te llamen la atención. No te preocupes. No hace falta usarlos todos juntos. De hecho, te recomiendo que no lo hagas porque quedan un poquito exagerados. Pero ya sabes, si te gustó este video podés considerar darnos un like, suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad activa. Tenemos sorteos geniales y una red de cursos muy completa. Un grupo de Telegram y también un podcast semanal exclusivo para nuestros VIPs. Ya sabes, La Manzana Mordida Plus que además no te pierda los sorteos. Toda la información en la caja de descripción. Nos vemos en más videos. Como sabés, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Hasta próximos episodios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!